La fiscal general de Nueva York, Letitia James, instó recientemente a un tribunal de apelaciones del Estado a mantener la multa de 454 millones de dólares por fraude civil impuesta al expresidente Donald Trump. Según James, existen pruebas abrumadoras de la culpabilidad de Trump en este caso. El fallo en cuestión se remonta a febrero pasado, cuando Trump fue acusado de inflar el valor de su patrimonio, estimado en unos 2.200 millones de dólares, con el fin de obtener préstamos favorables y otros beneficios financieros. James señaló que Trump, sus hijos adultos y la organización Trump utilizaron estrategias engañosas que perjudicaron al mercado. El magistrado Arthur Ngoron, de la Corte Suprema de Manhattan, dictaminó en febrero que Trump estaría limitado en la realización de negocios en Nueva York, esto durante los próximos tres años, además de la multimillonaria multa. Trump, por su parte, ha criticado el fallo y afirmó que es víctima de motivaciones políticas. El expresidente también argumentó que las instituciones financieras con las que trabajó obtuvieron beneficios de los acuerdos realizados. Sin embargo, la oficina de James aclaró que la ley no exigía demostrar pérdidas económicas por parte de las entidades financieras para llevar adelante la demanda.